Hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, sí, venimos de una carga muy intensa de partidos, de bastantes juegos en poco tiempo. Creo que eso también influye mucho en la calidad tal vez de los partidos que a veces han venido tal vez a menos. Nosotros dentro de la cancha tratamos de hacerlo lo mejor posible, de dar lo máximo. A veces se puede, a veces no te da para recuperarte, pero bueno, esto es una final y totalmente es otra situación. Aquí ya juega más el orgullo, juega más el corazón, juega más, como bien dice, la mentalidad, lo emocional y ya queda afuera todo lo demás. Bueno, en mi punto de vista llego totalmente en otro papel. En esa ocasión me tocó jugar porque Roger había lesionado, me parece que fue él el que se lesionó. Y no pudo jugar la final de ida y vuelta, ¿no? Entonces, bueno, ahora me toca totalmente diferente, siendo capitán del equipo. Me toca ahora jalar al grupo, me toca apoyarlos desde donde pueda. Se vive de otra manera, ¿no? Ahora estoy aquí, ya sabes, en esa ocasión no estuve presente en los medios. Se vive, se siente diferente, tienes mucha más madurez también, pero también mucha más responsabilidad. Enrique, buenas noches. Por el momento, estoy atravesando personal y de carrera. Contigo, bueno, has cumplido mucho apoyo, totalmente como con un oficial. Y conseguimos recientemente la renovación para América. ¿Qué significaría para ti, coronario? Bueno, para empezar, levantar un título siempre es muy importante. Es un logro. Ves reflejado todo el trabajo que hiciste durante todo el torneo y toda tu preparación previa. Y lo ves coronado en eso, en un trofeo. Que al final es por lo que todos estamos aquí, levantar títulos. Bueno, diciendo de Corazoli, sí, es un sabor especial. Un clásico en una final. Es que se vive diferente. Por lo tanto, en la final pasada no había esta cantidad de medios. Cuando fue contra Tigres no había esta repercusión tal vez que pueda tener al ser en la Ciudad de México. Y, bueno, en la cancha también se va a vivir eso en el estadio. Los boletos también se multiplicaron los precios. O sea, todo cambia. Cambia totalmente diferente. Y nosotros también lo sentimos. Y esa presión nos llega. Pero también de la mentalidad y la forma con la madurez. Y lo que hemos vivido también en mi experiencia, pues lo puedes controlar de cierto modo. Oye, jefe, ¿tenías en cuenta de que los dos medidas son importantes cuartos y los partidos? A lo mejor no se dan ventajas. Siempre las probabilidades que se utilizan las clases. Y también que cuando no pierde contacto o contacto de la victoria, ya cerrar ventajas siempre son juegos que ya tienen a favor para las actitudes. ¿Es importante la ayuda? En general, los dos partidos son muy importantes. Pero sí, el primer resultado es básico. Ir a la cancha de ellos, sacar un resultado de una victoria a un empate es sumamente favorable para luego cerrar el partido en tu casa. Entonces, si nosotros, por supuesto, no queremos empatar, queremos ir por la victoria, pero también tenemos que ser inteligentes, que no solo son 90 minutos. Muy buenas noches, Enrique. De pronto, esto sabemos que es el conjunto, pero ser el héroe en una final, ser el hombre importante, lo que te ha dado el gol en este primer juego, pero sueñas, te gustaría ser el héroe el domingo, porque aparte es 26, y cuando juega 26, y mayo América nunca ha perdido un héroe. Sí. Dijo la verdad con todo respeto. No, a ver, si eres héroe o no, todos quisiéramos ser el héroe de un partido. Todos soñamos a veces cuando te acuestas a... Nosotros trabajamos también mucho con la visualización al previo a un partido. Y te imaginas ser el gol de último minuto, o siendo el defensa el que saca la pelota de la línea, o el portero, el que hace la atajada de la victoria. Todos nos imaginamos eso. Eso es algo que nos motiva el hacer eso. Pero realmente, quién sea, mientras al final levantemos el título todos, no me importa si soy el héroe o si soy en el momento en el que tal vez la puede fallar, pero al final la va a terminar metiendo un compañero, no importa. Lo importante aquí es que el equipo gane y estar levantando otro título en tan poco tiempo. Enrique, en cuanto a plantillas, América es mucho mayor, ¿no? Tiene nombre, tiene jugadores en bancas, por eso quizás por ahí es mucho más humilde, con jugadores canteranos que tiene ahí como opciones. ¿Cuál dirías que es quizás la mejor cualidad que tiene hoy en día el equipo de Martínez? Bueno, yo no lo veo así, que sea más humilde. Al final están en una final, lo están haciendo muy bien. Ganaron concretamente el partido, si bien Monterrey tuvo ayuda en las jugadas, pero ellos han hecho eso, tienen un gran entrenador. Sus jugadores cada vez se ven más confianza, más sólidos, más humidos, y eso también hace que sea un equipo más complicado. ¿Cuál es lo más complicado? No sé, yo vi el partido de ida de Monterrey, cuando ellos contra Monterrey me pareció el hambre que muestran la canción. Creo que eso es algo a destacar de ese equipo, a pesar de que, además de que juegan bien, las ganas que tienen es una virtud más todavía. Todo llega al vestidor, todo llega a oídos de alguno que lo vuelvo a comentar ahí adentro. Pero, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo escuchamos, nos reímos, porque al final de cuentas son coincidencias que están pasando, que suceden, y, bueno, no nos podemos decir, ah, como en el 26 de ese entonces, que fue 2013, pasó y con el campeonato, entonces nosotros vamos a estar relajados y vamos a hacer el partido relajado porque vamos a ganar lo imposible. O sea, si tú no haces en la cancha, no trabajas y no llevas el partido al límite, no vas a conseguir el triunfo, no vas a conseguir un campeonato, y más en una final donde los partidos se dividen en nada, en un pequeño error, tal vez. El Regiérrez tenía la visión, ¿no está tan emocionada por buscar el bicampeonato, que ya no hay boletos, que la mexicanía contraria el jornado, porque no se supone que el domingo le va a tener otra vez la victoria? Que sigan en mente con eso, que agradecemos todo el apoyo, antes que nada, todo el apoyo que nos han dado. Si bien desde Pachuca, en otros momentos, tal vez la afición en los últimos minutos ya nos hubiese estado abucheando, ya nos hubiese estado recriminando, sin embargo, en esta ocasión fue diferente. El público estuvo con nosotros hasta el último minuto, se logró el pase, bueno, el gol, que significaba el pase, y creo que eso conectó más la afición con el equipo. Ahora contra Chivas se vive lo mismo, se siente. Nosotros dentro de la cancha sentimos esa conexión con la afición, y bueno, agradecer en un principio, agradecer la confianza, agradecer que siempre estemos nosotros hasta el final, y que este domingo, este jueves y yo el domingo ya en casa, que esperen eso, que nosotros esperamos de ellos lo máximo como afición, y que esperen también de nosotros dar lo máximo de la vida dentro de la cancha, para conseguir darles una alegría más, que es levantar otro título, y que recuerden decir, vuelve a coger mi campeonato. El equipo de época no es fácil, y la vuelta de ellos, los tres lo han podido lograr en toda esta historia, ¿qué significaría poder lograrlo? Quizás desde el último aderezo, pero en cuanto a este equipo, para ya poder colgar de la etiqueta, ¿qué es el equipo de época en el equipo de época? Creo que esas palabras son mayores, el equipo de época creo que no se puede catalogar en uno o dos torneos, tiene que haber más títulos, más llegadas a finales, más llegadas en primer lugar al final del torneo, vamos por buen camino, sí, sí, este es el camino que forma un equipo de época en mi parecer, creo que todavía nos falta mucho más, tenemos que tener los pies en la tierra sobre eso, que se forma a lo largo de un tiempo, no en dos torneos, pero por algo tenemos que empezar, y se empieza con eso, se empieza llegando a otra final, se empieza ganando un bicampeonato, levantando otro título, consiguiendo ayer un mundial de clubes, creo que eso lo va a hacer que lo consiga, no nos quita el sueño, no nos desespera el ser un equipo de época, lo que nos emociona más es haber llegado a otra final, y poder tener la oportunidad de levantar un bicampeonato. Henry, esto es América, lo decía y se lo repito, esto es América, estamos en la final, y bueno, pues contentos por toda esta situación, estamos en vivo. Sí, mira, a ver, esto es América, cuando lo dije en su momento, es porque América se levanta siempre de momentos difíciles, América nunca se da por vencido, no es un equipo que tú puedas decir, bueno, voy ganando, y faltan 5 o 10 minutos, y ya está liquidado el partido, América siempre tiene algo para dar, siempre luchamos hasta el final, y creo que ese ADN que se ha construido no es de ahora, es de mucho tiempo atrás, y que se sigue contagiando cada que llega un jugador, y lo vivimos, y todo eso también tiene mucho que ver la afición.